La Fuga Inútil Amparo En 1867, justamente el 27 de agosto, Céspedes funda el Comité Revolucionario de Manzanillo, siendo electo presidente. Aunque Carlos Manuel de Céspedes lleva prácticamente 20 años organizando la lucha armada contra España, aunque había nucleado un importante número de hombres que lo secundaban en el pensamiento y en la acción, no es hasta el 27 de agosto de 1867 en que en Manzanillo se decide crear un Comité Revolucionario, a semejanza del que semanas atrás se había creado en la ciudad de Bayamo. Así que surge el Comité de Manzanillo e inmediatamente Carlos Manuel comienza a tener un protagonismo que no fue casual. En primer lugar hay que tener en cuenta las condiciones del carisma de Carlos Manuel de Céspedes. Este magnetismo que tantas personas que lo conocieron y que compartieron con él en vida manifiestan, a pesar de que no era un hombre de elevada estatura, sin embargo, cuando hablaba, inmediatamente atraía la atención de los que lo escuchaban y llamaba la atención de todo el que estuviera cerca o que pasara por la locación, por no solo la manera firme, clara y precisa de hablar y expresar sus ideas, sino por la validez y la lucidez de las ideas mismas. El núcleo revolucionario estuvo formado por Rafael y Bartolomé Mazó, Francisco Javier de Céspedes y Jaime Santi Esteban. Así que estos son los inicios de la compilación en serio en Manzanillo. Había ciertas diferencias desde el punto de vista de las condiciones económicas y sociales entre ambas ciudades. Hay que decir, porque es verdad histórica, que para la década de 1860, Manzanillo, por ser puerto de mar, desde el punto de vista económico, financiero y de infraestructura, ya prácticamente había superado a Bayamo. Y esto no era casual. Después de Santiago de Cuba, en toda la costa sur de Oriente, era la locación más importante para establecer el comercio, no solo con el extranjero, sino a través del cabotaje con distintas partes del centro y el occidente de la isla. Y precisamente por eso, el puerto de Manzanillo y la ciudad toda se habían convertido en un activísimo centro de propagación de ideas revolucionarias, independentistas y sediciosas, que eran activamente perseguidas por las autoridades militares españolas, pero que también, hay que decir, que nunca pudieron evitar que se propagaran y adquirieran fuerza y calor entre la masa de criollos manzanilleros de pensamiento más adelantado en aquella época. Este comité tiene la idea de que el alzamiento debe ser de manera rápida y simultánea en el oriente de Cuba. No era partidario de prolongar mucho la conspiración, por cuanto extenderla a todo lo largo y ancho del país conllevaría a que posiblemente fuera delatada. Céspedes tenía el pensamiento de que, cuando sonara el primer tiro por la independencia de Cuba, el pueblo se levantaría en armas de manera eléctrica. De ahí su concepción de una guerra rápida y de una guerra que no le diera oportunidad al enemigo de reaccionar, ocupándose inmediatamente todas las ciudades y pueblos del oriente de Cuba. Lo demás estaba determinado por la ola espontánea de los acontecimientos. En diciembre, nuestra hija Carmen de Céspedes y Céspedes se enfermó de tisis. Unos días después falleció. El profundo dolor de perder a mi hermosa niña en plenitud de su vida se unió a la angustia de poder perder también a Carmela, aquejada de la misma enfermedad. En medio de toda esta labor conspirativa, la familia Céspedes pasa por momentos muy difíciles y dolorosos, de pérdida de seres muy queridos. La hija de Carlos Manuel, Carmela de Céspedes y Céspedes, llamada igual que su madre, contrae una terrible enfermedad. La tuberculosis pulmonar, que la hicieron de fallecer rápidamente. Ya en diciembre de 1867, la muchacha agonizaba. La madre no se apartaba de la cama día y noche, luchando por la vida de su preciosa hija de 17 años. Los mejores médicos la asistían. Antonio Botello de Manzanillo, El médico Manuel Álvarez, pariente, por cierto, de Céspedes de Holguín y otros. Sin embargo, en esta época, este tipo de enfermedad no se conocía en la gente que la provocaba y por ende no había un antídoto para detener los lacerantes efectos de esta enfermedad que comenzaban por afectar la voz, por afectar el organismo, incluso para poderse alimentar. Lamentablemente, la hija de Céspedes fallece en diciembre de 1867, sin haberse todavía podido determinar mes y día. Lo que sí es claro, que fallece mucho antes del 24 de diciembre, momento en que llegan las autoridades de Manzanillo con varios soldados para poner preso a Carlos Manuel de Céspedes, que ha sido denunciado por un anónimo como el principal compilador de esa región y listo a alzarse en armas en esos días. La tristeza que luego se apoderaría de mi corazón comenzaba a gestarse. Pero sentía que Cuba reclamaba de mi interés y lealtad. ¿Cómo entregarle todo mi ser a mi papio? ¡Gracias! 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 Era ser una vez en esta tierra Por la gracia de alguien flagelada El suplicio, el abuso y la miseria Vente fue de los muchos, bien de casta El batey de sordas noches, de liturgias y lamentos Se arrastró cada mañana igual Y con tantos y por tantos, toman cauce de los ríos En espera de un milagro impar En espera de un milagro impar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!